Muy bien, siendo la hora De inicio, entonces vamos a comenzar y presentaré algunas generalidades Sobre todo porque hay varias personas que son nuevas en Limud Primero, Limud es una organización o una institución de estudios bíblicos Sin ningún compromiso religioso ni deuda ideológica con ningún tipo de institución Ni católica, ni protestante, ni judía, ni mesiánica, ni testigos de Jehová, ni mormones Por tanto, los estudios que nosotros realizamos Quien les habla y los demás docentes que colaboran con este proyecto No tenemos ni debemos hacer afirmaciones Para agradar alguna organización religiosa Además, es importante que yo mencione aquí Para los que están en el grupo de Messenger Que por favor, el grupo de Messenger solamente tiene dos objetivos Primero, enviarles el enlace para unirse al aula Y segundo, enviar bibliografía No es el grupo para hacer reflexiones teológicas O para discutir algún tema Si desean hacerlo Alguien puede crear un grupo de WhatsApp Le dice a sus compañeros que ingresen Es más, yo también puedo ingresar Y luego lo deshacemos el grupo una vez terminadas las clases Y allí en ese grupo podemos hablar de lo que quieran De lo que quieran Pero en el grupo de Messenger no ¿Vale? Les pido por favor, respeten eso Porque los demás compañeros No quieren estar recibiendo mensajes durante todo el día Solamente lo imprescindible Muy bien Pues bien Entonces Creo que esas son las dos cosas más importantes que tenía que comentarles Vamos a empezar con este curso Ciertamente alguien José Marcel Dijo una palabra Que es cierta Este curso es inédito en español Este curso sí se enseña Por ejemplo En algunas universidades en Europa En Francia, por ejemplo En el College de France También se enseña en Israel Lo sé de primera mano en la Universidad Hebrera de Jerusalén Pero hasta donde yo conozco Y he buscado en casi todas las universidades de España No hay un curso como este en español Entonces Este curso Es innovador en ese sentido Y Y pues Evidentemente pretende Sentar sólidas bases Para la investigación Disculpen Para la investigación Privada Aquí haremos Todo lo que podamos de manera colectiva Pero de manera privada Por supuesto También Ustedes continuarán con sus investigaciones Vamos a entrar a un tema Que es extraordinariamente incómodo Un tema Que muchos quisieran Simplemente Meter debajo de la alfombra Cerrar la alfombra Y Que quede allí ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Nosotros tenemos Una historia Oficial Y esa historia oficial Es la que aparece en la Biblia Pero tenemos Otra historia Y es la historia Factual Real La que la evidencia Y la arqueología Nos permiten reconstruir Algunos de ustedes me dirán Pero acaso La Biblia No dice la verdad La Biblia Dice la verdad En la medida De sus intereses Para la Biblia Para la Biblia Ellos Son los Legítimos Poseedores de Canaán Los verdaderos Conquistadores De Canaán Pero Pero ¿Quién escribe la Biblia? Ellos Entonces ¿Quién debe Figurar como Legítimo dueño? Pues ellos No esperemos Que digan Otra cosa De la misma manera En la Biblia ¿Quién es el pueblo Elegido? Los judíos ¿Y quién escribió La Biblia? Los judíos Entonces Es Razonamiento Circular No esperemos Que diga Que los árabes Son el pueblo Elegido Cuando los judíos Son quienes Escriben la Biblia Por tanto El primer paso Para entender esto Es Hacer un disclaimer Hacer un Una declaración De Separación De temas Debemos entender Que la Biblia Es Un documento Para algunos Un documento Religioso Que expresa La palabra De Dios Ok Perfectamente Legítima Pero además De esto Además de ser Un documento Religioso Que En el cual Pueden hallar La palabra De Dios También es Un documento Que tiene Intereses Subalternos De carácter Político De carácter Religioso Y hay Una lucha Y una tensión De poderes Dentro De las páginas De la Biblia La Biblia No es un documento Tan inofensivo O mejor dicho Tan ingenuo E inocente Como solemos Nosotros pensar En la Biblia Hay todo un juego De tronos Tensión de poderes Engaños Hay emboscadas Una serie De De cosas Que se van tramando Y urdiendo Para Pelear el poder No solo el poder Religioso Sino el poder Político En fin Vayamos ahora Empezando Con nuestro tema Del día de hoy Pueden cerrar la ventana Por favor Muy bien Cierren Sus micrófonos Por favor Muy bien Entonces El tema general Del curso Lo podremos resumir Como Los hititas Y la Biblia Los hititas Los primeros Conquistadores De Canaán Los legítimos Los verdaderos Los primeros Luego vendrían Los Los israelitas Y eso lo veremos En el desarrollo De este curso El primer tema Que veremos El día de hoy Son dos El primero Es La importancia De la hititología Para el estudio Bíblico Y el segundo Es El redescubrimiento De un mundo perdido Se conoce Más adelante Veremos En las siguientes láminas Como Hititología El estudio Del mundo Hitita Así como Asiriología El estudio De los asirios O Egiptología El estudio De los egipcios Advertencia La copia Total O parcial De este video O De las diapositivas Mostradas aquí Será Considerado Plagio Las personas Y contenidos Están Protegidos Por ley El uso No autorizado De alguna imagen O contenido Se constituye Como un delito Limud Está protegido Por los derechos De propiedad intelectual Y de copyright En todos los países De américa latina En Estados Unidos De norte América Y en La comunidad Económica Europea Con esto Les estoy Diciendo Que ustedes No pueden Utilizar Estos estudios No Nada de eso Esto es la advertencia Para las personas Fuera del curso Que quieren Plagiar El curso Y que Están advertidas Porque vamos A utilizar Todos los mecanismos Legales Para hacerlos Pagar Por ese delito En el caso De ustedes Participantes Del curso Si desean Utilizar Las diapositivas Que se yo Digamos De la lección 3 Y ustedes Quieren utilizar El video De la lección 3 Entonces Nos envían Una carta Escrita Y nosotros Le damos La autorización Escrita Si lo quieren Utilizar En la parroquia En la catequesis En el estudio De la universidad O donde fuera Por supuesto Que tienen el permiso Pero les pedimos Que mantengamos Las Las formas Y en ese sentido Les pedimos Que soliciten El permiso Por escrito Que no se lo vamos A negar Y nosotros Otorgaremos El consentimiento Por escrito El objetivo Del día de hoy Como dije Son dos Primero Conocer El campo De estudio De la Ititología Y segundo Comprender El sisma Político Del siglo XII Antes De nuestra Era Que dará lugar Por supuesto Posteriormente Al redescubrimiento Del mundo Perdido Los temas Que trataremos En el curso Son los siguientes El de hoy El de la siguiente clase En donde trataremos La batalla De Kadesh Y luego El concepto De lo divino En la cultura Itita Y en la Biblia hebrea Como expresión De lo divino Ya verán Ya verán ustedes Las similitudes Y diferencias Que hay entre una Y otra cultura Hay una Que es la cultura Madre Que sería La hitita Y luego La cultura Más pequeña O hija Que se desprenderá De esta También trataremos La salud Higiene Y curación En contraste Con la Biblia La justicia Y el pueblo Ejemplos Del antiguo Israel Como se Efectúa Estamos hablando De la legislación Así como Israel Tiene Su legislación La Torah Los hititas Tienen su propia Legislación Hay algunos Algunas leyes Que son Literalmente Idénticas Claro Los hititas La tienen 500 o 600 Años antes Además Trataremos Este importantísimo Tema Nada de sexo Somos hititas Sexo y sexualidad Entre los hititas Y hebreos Mujeres Matrimonio Y esclavitud El legado De Jati A la Biblia Y luego Lugares Costumbres Y nombres Hititas En la Biblia Aquí Daré Una breve Lista De Libros Que ustedes Pueden Comprar Para profundizar En sus estudios De hititología El primer libro Que recomiendo Un segundo Por favor Ok Entonces El primer libro Que recomiendo Es Hititas Historia De los guerreros Hay alguien Que tiene el micrófono Abierto Tenga la amabilidad De cerrarlo Por favor Historia De los guerreros De Anatolia El autor El autor Es Trevor Bryce Editorial NUM Este libro Está en español Siguiente libro Que pueden utilizar Para profundizar En el tema Que también Está en español Es El reino De los hititas El autor Es el mismo Trevor Bryce Editorial Cátedra Algunos De estos libros Los pueden Encontrar De manera Electrónica En pdf En las redes Yo no se los voy a dar Por supuesto Pero Pueden buscarlo Ustedes El tercer libro Que también Está en español Es El misterio De los hititas De C.B.W. Ceram Editorial Orbis El misterio De los hititas Estos tres libros Iniciales Yo los he leído Completos Por ejemplo Son Simplemente Fantásticos 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 Les recomiendo A los que Desean Comprender Realmente El origen De Israel Que los lean Luego tenemos Un texto Que ya no está En español Sino está en inglés Cuyo título Es Los hititas En la arqueología De Canaán De Manfred Hatter Lo pueden Encontrar En la red Luego El libro De la Especialista De la Universidad De Emory En Estados Unidos Los hititas Y Su Mundo Billie Jean Collins Es la autora Billie Jean Collins Dentro del libro Los hititas Y su mundo Hay un Item Que se Cuyo Subtítulo Es Importancia De la Hititología En la Interpretación Bíblica ¿Por qué Es importante En la Interpretación De la Biblia El estudio De la Ititología Y Finalmente La Revista Biblical Archaeology Review La Más Renombrada Revista A nivel Mundial De Archaeología Bíblica En esta Revista De Marzo Abril Del 2016 Se Dedica Prácticamente Todo El Volumen A Lo que Ustedes Pueden Deer Aquí Los hititas En la Archaeología En la Biblia El Volumen De Marzo De Del 2016 6 6 Muy bien Hacemos aquí Entonces La Primera Parada Ya hice Ya hice la Recomendación De Algunos textos Para que Ustedes Puedan Algunos Buscarlos Por internet Y descargarlos Y en otro Caso Comprarlos En físico Israel No es Un Enclave Étnico Que Apareció De la Nada O que Cayó Del cielo Israel Es un Enclave Étnico Que Se Fue Desarrollando En base A El Aporte Genético Cultural Religioso Y Social De Otros Pueblos De Todos Los Pueblos Del Antiguo Oriente Próximo El Que Se Formó Último El Que Llegó Último A la Fiesta Es Israel Y Por Tanto Al Haber Sido El Último Pueblo En Haberse Formado Israel Hereda De Todos Los Demás Pueblos De Su Alrededor Algo Y Por Supuesto El Estudio De La Asiriología Es En Extremo Importante Para Entender La Biblia De La Egiptología También Pero De La Pero En El Caso De La Ititología Se Quedó Desplazado Y Postergado ¿Por Qué? Porque Es Una Disciplina Moderadamente Nueva Los Hititas Estuvieron Tres mil Años Enterrados Al contrario De Nuestros Amigos Los Babilonios Los Asirios O Los Egipcios Que Estuvieron Prácticamente Vigentes Durante Toda la Época Desde El Mundo Antiguo Hasta Hasta La Edad Media Claro Con Las Variaciones Propias De Cada Época Pero Estuvieron Prácticamente Siempre En La Mira Y Nunca Se Perdieron De Vista Los Hititas Experimentaron Lo Mismo Que Los Sumerios Desaparecieron Y Al Desaparecer Por Supuesto Lo Único Que Nosotros Sabíamos De Ellos Era A Través De Los Textos Bíblicos En Los Textos Bíblicos Se Habla De Hititas Pero No Sabíamos Quien Rayos Eran Los Hititas Hasta Que Por Casualidad Por Allá Por 1850 Aproximadamente Un Arqueólogo Del Cual Hablaremos Más Adelante De Pura Casualidad Va A Buscar Un Tipo De Asentamiento Arqueológico Romano Y Encontró A Los Hititas Y Él Decía Esto No Es Lo Que Yo Vine A Buscar Esto Es Mucho Más Antiguo Que Pasó Aquí Y Es Así Como Si Fuese Una Avalancha O Una Bola De Nieve Fue Creciendo El Interés En Estas Personas Su Fascinante Cultura Material Los Diez Mil Textos Hallados En Su Biblioteca Que Nos Permitieron Conocer Los Detalles De Su Religión De Su Economía De Su Administración Y De Su Mitología Hicieron Que Se Convierta En Una Poderosa Atracción Sobre Todo Para Los Que Estudiamos La Biblia Porque Empezó A Darle Sentido A Muchas Cosas Que Nosotros No Conocíamos Por Ejemplo Por Ejemplo Hay una Costumbre En la Biblia Que Dice Así Si Un Hombre Se Casa Con Una Mujer Y Este Hombre No Logra Tener Hijos Su Hermano Debe Acostarse Con Esa Mujer Y Procrear Hijo Con Ella Los Hijos Nacidos De Esta Segunda Unión Deben Llevar El Nombre Del Fallecido De Esa Manera El Nombre Del Fallecido No Se Borrará De Israel Sin Embargo Si El Hermano No Quiere Levantarle Descendencia A El Fallecido A Su Hermano Mayor Fallecido Entonces La Mujer Tomará Un Zapato La Viuda La Viuda Tomará Un Zapato Le Pegará Con El Zapato Y Le Escupirá En El Rostro Y Dirá Eres Malo Porque No Has Querido Levantar Nombre A Tu Hermano En Israel Esto Tiene Que Ver Por Supuesto Con La Pérdida De La Tierra La Mujer No Podía Tener Tierras A Su Nombre Entonces La Única Manera En Que La Mujer Conserve Las Tierras De Su Difunto Esposo Es Teniendo Hijos Hombres Al Tener Hijos Hombres La Tierra Del Difunto Pasa El Nombre Económicamente Hablando Al Hermano Negarse Al Levantar Descendencia Lo Que Está Haciendo Es Dejar Desamparada La Viuda Pero No Solo Eso Sino Que Está Esperando Que Los Bienes Del Hermano Fallecido Pasen A Su Nombre De Él Entonces Esto Era Un Acto Ruín Un Acto Vil Que Merecía Escupirle Rostro Pero Esto No Lo Encontramos Dentro De Los Asirios Ni Dentro De Los Babilonios Ni Como Costumbre Egipcia ¿De dónde Rayo Sacaron Esto Los Hebreos Se Lo Inventaron No Lo Sacaron De Los Hititas Los Hititas Tienen Esta Costumbre Esta Ley Escrita Dentro De Su Legislación Y Los Hebreos Les Pareció Una Ley Sensacional Y Como Cualquiera Cualquiera De Nosotros La La Tomaron Le dieron Vigencia Y Le dieron Uso Entonces Como este Ejemplo Que he puesto Hay muchos Otros En donde Los Hebreos Recurren A la Legislación O al Concepto De Dios De De Los Hititas Y Lo Hacen Propio Entonces Dado que En la Biblia Hebrea Hay varios Conceptos De Dios En Plena Evolución Si Israel No Fue Monoteísta Siempre Israel Termina Siendo Monoteísta Pero Experimenta Un Proceso De Politeísmo De Enoteísmo Y Luego De Monoteísmo Bueno En ese Proceso Nosotros Podemos Ver Matices Propios De Las Ideologías Hititas En cuanto A la Divinidad Y en cuanto A otros Mitos Todo esto Lo vamos a ir Viendo En el Proceso Del Curso Por eso Es que Es tan Importante El Día De Hoy En las Mejores Universidades Del Mundo Es Imposible No Pensar En un Curso Sobre Ititología Para un Especialista En Biblia Así como Es imposible Que un Especialista En Biblia No estudie Asiriología O Ugaritología Es Simplemente Impensable Que un Curso De esta Naturaleza No se Encuentre En la Malla Curricular De un Especialista En Biblia Seguimos Definición Es la Ititología La Ititología Es el Estudio De la Antigua Civilización De los Ititas También Estudia Sus Lenguas Escrituras Historia Religión Y Cultura Como A través De sus Textos Ya mencioné Que hay más De 10.000 Tablillas Que se han Encontrado Y Murales Y a través De sus Restos Materiales Los Ititas Establecieron Su Hegemonía Sobre Gran Parte De la Península De Anatolia Si no Tienen La Península De Anatolia En la Mente No Se Preocupen Que En breve Yo Les Voy A mostrar Mapas Los Ititas Establecieron Su Hegemonía Sobre Gran Parte De la Península De Anatolia Lo Que Actualmente Es Turquía Aproximadamente En el Siglo 17 Antes De Cristo Antes De Nuestra Era Y Continuó Hasta El Año 1180 O 1200 Antes De Nuestra Era Luego Hubo Una Especie De Pausa Y Luego Volvieron A Florecer En el Año 1000 Antes De Cristo A Esos Ya Se Les Llama Neo Ititas Al Reflorecimiento Al Reverdecimiento Del Año 1000 En Adelante El Imperio Itita Gobernó Una Red De Estados Más Pequeños Que Fueron Sus Vasallos En el Oeste Y Sureste Que En Conjunto Se Le Llamó Imperio Itita Valga La Aclaración Aquí Valga La Aclaración Importante Aquí Que Ellos Mismos Jamás Se Llamaron A sí Mismos Ititas Nos Nosotros Hoy En la Modernidad Le Llamamos A ellos Ititas Ellos Se Llamaron Los Hijos De Hati Así Se Llamaban Ellos Los Hijos De Hati En la Biblia Se Le Llaman Los Hijos De Jet Que Es Lo Mismo Pero Ititas Es En Realidad Una Un Nombre Moderno Muy Bien Así La Hititología Como Campo De Estudio También Engloba Aquellas Culturas E Idiomas Con Los Que Los Hititas Estaban En Contacto Íntimo Incluyendo Los Urritas Y Lubitas Así Como El Estudio Del Sumerio Y Acadio Idiomas Que Ocupan Un Lugar Destacado En El Corpus Textual Hitita Hay un libro Que olvidé mencionar Y que quisiera mostrarles Les pido mil disculpas Por Me olvido Este libro Se llama Non-Semitic Long Words In The Hebrew Bible Esto se traduce como Préstamos No-Semiticos Préstamos de Palabras No-Semiticas En La Biblia Hebrea Ojalá se pueda ver bien con el reflejo Non-Semitic Long Words In The Hebrew Bible La Traducción Préstamos Lingüísticos No-Semiticos En La Biblia Hebrea ¿Por qué es importante Un libro de esta naturaleza? No es barato Tengo que decir la verdad No es barato este libro No está en PDF Lo he buscado Muchísimo Pero no está Porque Este libro Contiene Palabras En Griego En Urrita En Lobita En Itita En Persa En Acadio En Egipcio Etc Ahora Estas palabras No están Salpicadas De manera Inconexa Estas palabras Se presentan Siguiendo patrones Y los patrones Se presentan De la siguiente manera Miren Intentaré poner un ejemplo ¿Ok? El día de hoy 2020 2022 Nosotros tenemos Que todavía Todavía La gran potencia mundial Sigue siendo Estados Unidos ¿Ok? ¿Hasta cuándo? No lo sabemos Pero por ahora Podríamos creo Todos estar de acuerdo En que todavía La gran potencia Del mundo Sigue siendo Estados Unidos Pues bien La fuerza Del imperio Norteamericano Permea A todas las sociedades Que Orbitamos Que somos Pequeños satélites De Estados Unidos A tal grado Que por ejemplo En mi país Insisto Y aviso esto Para lo nuevo Pongo mi país De ejemplo No porque sea el mejor Sino Todo lo contrario Lo pongo Porque No quiero Herir alguna Susceptibilidad De alguien Diciendo Oye ¿Por qué te metes Con mi país? ¿Ok? Entonces En mi país Por ejemplo Hay palabras como Show Tú buscas Quieres hacer Una fiesta De 20 años De 30 años De casados Y entonces te ponen Aquí hacemos Shows Para casados O shows Para niños Y la palabra Show No es Español La palabra Show Es un verbo Intransitivo Inglés O Palabras Como Por ejemplo ¿Cómo se le llama A un vigilante En mi país? Se le llama Watchman Que es La deformación De Watchman De un hombre Que vigila Sí ¿Vale? Entonces ¿Por qué Hago Este ejemplo? Porque Cualquier persona Que estudie El idioma Español Desde el año 1200 Con los cantares Del mío Cid O el año 1500 1600 Con Cervantes O el español Del año 2000 No lo verá Influencia Del inglés En el año 2000 No así En el 1200 No en el 1600 Solo en el 2000 ¿Por qué? Porque el imperio Del año 2000 Influyó En el español Del año 2000 Y entonces Dejó vestigios En el idioma ¿Me capto? Ok Exactamente Lo mismo Pasa con la Biblia En la Biblia Tú tienes Textos En donde Aparecen Muchas palabras En persa Se supone Que el texto Es de la época De Abraham Pero ¿Qué hacen Palabras persas Allí? Eso te permite A ti Ubicar Ese texto En cuanto A su formación En la época Del imperio persa Es decir Estaba de moda Estaba de moda Las palabras Persas Y por eso Pues Entraron Al texto Y lo mismo Pasa Con las palabras En hitita ¿Por qué es importante Un libro Como este? Porque un libro Como este Te dice ¿Dónde están Las palabras En hitita En persa En griego Lo mismo Pasa Con los griegos En la época Del imperio Heleno O griego Israel Se llena De Helenismo No solo En cuanto A sus costumbres Sino incluso A palabras Y nombres Que se convierten En griego En fin Bueno Este libro Es muy útil Y nos va a ayudar En el proceso De este curso Nos ayudará A ubicar Una serie De palabras En hitita Que no tienen Significado En hebreo Pero que en hitita Si Como por ejemplo Sion El monte Sion ¿Qué significa En hebreo? Nada ¿Por qué? Porque no es hebreo Es hitita Entre muchos Otros nombres Que solemos Nosotros Pensar Que son hebreos Yo les enviaré Lecturas Por supuesto De consulta Para que ustedes Puedan profundizar En cada uno De los temas Que les menciono Hasta este momento ¿Hay alguna Observación? ¿O alguna Pregunta? Ninguna Ok Seguimos entonces Bueno Debe ser una Pero no Adelante Adelante Richard Bueno Los hititas Siglo 18 Antes de Cristo Tengo un mapa Verdad Acá Veo que son Descendencias De Jafet Si lo Podemos ver De esa forma ¿No? ¿De dónde Vienen en sí? Ellos en sí Se establecieron En Turquía ¿Salen de otra Parte? ¿O sencillamente No se sabe? Solo curiosidad Porque los egipcios Somos antiguos ¿Verdad? Entonces A ver Voy Voy a Voy a hacer un dibujo Tu pregunta Es muy importante Ahí Pueden ver Pueden ver La lámina en blanco ¿Verdad? Sí Perfecto Sí Sí se ve Ok Yo voy a hacer un dibujo ¿Verdad? Esto Que yo voy a Que acabo de hacer Es el mar Mediterráneo O como se llama En la Biblia El mar grande Esa cuenca Va a comprender Aquí a Anatolia Y por supuesto Para aquí Europa Luego Aquí En el centro Tenemos A todos los países Semíticos Babilonia Asiria Israel Elam Edom Edom Etcétera Y luego aquí tenemos África Con países como Egipto Etiopía Libia Etcétera Entonces El mundo En la época De la Biblia Se divide En tres Para la gente De la Biblia Ellos le llaman A todos los que viven De aquí Para arriba Le llaman Yafé Que viene De la palabra Hebrea Yafé Que significa Bonito ¿Por qué? Porque Para Estas personas Los europeos Eran bonitos Los europeos Eran blancos Son blancos Hasta el día de hoy Blancos Rubios De ojos verdes Ojos celestes Turquesas Y entonces Todos los que vienen De esta parte del mundo Son hijos de Yafé Es decir Todos son hijos De la belleza Los que vienen De esta parte del mundo Que Haré aquí Unas Unos cuadros Para diferenciar Estos Son los hijos Son los hijos De Yem A los que Ellos Se consideran También Semitas Los hijos De Yem Tienen en común Que todos ellos Hablan Idiomas Y dialectos Y dialectos Similares Y por qué Se llama Yem Por el nombre La palabra Yem Significa Nombre Todos estos Pueblos Según El autor Bíblico Respetan El nombre El Yem El nombre De Dios Y Y luego Van a tener Un tercer grupo Que es Los que están Aquí abajo Y estos Se llaman Los hijos De Cam Y Cam En hebreo Se dice Ham Y Ham Significa Tostado Quemado Caliente ¿Por qué? Porque África No solamente Es caliente Sino su gente Es Quemada Negrita Tostada Por tanto Para responder Ahora La Incertidumbre De nuestro compañero Richard ¿Por qué Ponen A los Hititas Los hititas Están aquí En este círculo ¿Por qué ponen A los hititas Como descendientes De Yafé? Yafé nunca existió No era una persona Como tuya Yafé es un concepto Es la belleza Así como Ham Es un concepto La negritud Y así como Shem Es un concepto Son los que Persiguen El Shem El nombre De Dios Entonces Los Los hititas Pertenecen A la parte De Europa Y ciertamente Hasta el día De hoy Turquía Es considerado Europa Por eso Es que Se les considera Que son Hijos De Yafé Es decir Que son En realidad Que son en realidad Hijos de la belleza Nos puede gustar Nos puede gustar O no O podemos tener Otros cánones De belleza Hoy en día Pero Estamos Tenemos que Remitirnos A los cánones De belleza De negritud Y de religiosidad Con la que El autor bíblico Describe el mundo Su mundo De hecho Para el autor De la biblia El ser negro Era una maldición Por eso Es que Los sitúa En el relato De A los A los Hijos De Cam Los sitúa Como que Noé los maldice Serás maldito Y producto De la maldición Es La piel negra Hecho Que toman También Los Norteamericanos Para esclavizar A los negros Por allá Por 1700 Ustedes saben Bien de historia ¿Verdad? Parece mentira Pero Tomaban la biblia Diciendo Los negros Deben ser Esclavos Porque la biblia Dice que Tienen que ser Esclavos Están malditos Y es cierto La biblia dice Que los negros Son negros Porque es una maldición Y por eso Que va a ser Esclavo De sus hermanos Y Pues Los Colonizadores Europeos En Norteamérica Lo tomaron Al pie de la letra Le dijeron Esto es bíblico En fin Ese es el motivo Por el cual Aparecen como hijos De Illafe Seguimos Entonces El colapso Del imperio hitita Al final De la edad Del bronce Que mostraré En unos instantes En un mapa El colapso Del imperio hitita Al final De la edad De bronce Inició Una nueva era En la que Se formaron Pequeños reinos Independientes A partir De los territorios Alguna vez Controlados Por una gran Casa gobernante De hitito En algunos casos Los gobernantes De estos reinos Eran parte De la línea Real Hitita Este grupo De estados Se ha sido Etiquetado En el lenguaje Moderno Como Los Neo Hititas Aunque Políticamente Eran entidades Distintas Compartían Lazos Culturales E históricos En términos De interpretación Bíblica Los Neo Hititas Son especialmente Significativos Porque fueron Contemporáneos Y geográficamente Decentes Al Israel Del periodo Monárquico A ver Vamos primero Al mapa Antes de continuar Con esto Permítanme un segundo Que Creo que Se me Se me extravió El mapa Aquí está El mapa Listo Pueden ver El mapa ¿Verdad? Sí se ve Les voy a mostrar Dos mapas Y les voy a pedir Que tengan Mucha atención Presten mucha atención Porque este mapa Les va a ubicar A ustedes Y les va A decir Con claridad Absoluta Por qué pasa Lo que pasa Miren Egipto Que en el dibujo Está de color verde Extiende Su territorio Hasta aquí Hasta Canaán Todo esto Es Egipto Recuerden Que Canaán Es un apéndice De Egipto Canaán Es provincia Egipcia Por eso Que nosotros Una vez Hicimos un programa Cuyo título Era El faraón En Canaán Ahora ¿Cuál es El imperio Itita? El que está De color rojo El imperio Itita Viene hasta aquí Y Limita Es decir Tiene una frontera Común Con los egipcios Esto es Extremadamente Importante Entender Que no están Lejos Ciertamente Egipto Y El imperio De Hati O el imperio Itita Tienen una frontera Común Que está En Kadesh Por eso Que en la próxima clase Estudiaremos La batalla De Kadesh La batalla Que se lleva A cabo En la frontera Entre Los dos imperios Más fuertes De la época Egipto Y Hati Valga en este momento Recordar Que el único Imperio Que venció A los egipcios Fueron los hititas Ningún otro imperio Pudo vencerlo Así de poderosos Fueron Los hititas Entonces Viendo esto Pasemos al siguiente mapa Aquí está Nuevamente Voy a Delimitar Con mi pluma Las fronteras De Egipto Aquí En este mapa Aquí en este mapa Kadesh Está Un poco más Al sur Pero Estamos hablando De De pocos kilómetros Y El imperio De Hati Se extiende Por todo esto En realidad Mitani Incluso Llegó a ser Parte Del gran Imperio Hitita Entonces Tenemos aquí La frontera Común Aquí donde Está Donde aparece La flecha Ahí está La frontera Común Ok Estos dos Imperios Grandes Imperios Fuertes Imperios Tuvieron Muchos Muchas Fricciones Entre ellos Pelearon Entre ellos Muchas veces La batalla Más importante Es la batalla De Kadesh Que estudiaremos En la siguiente Clase Aparte Estudiaremos Otra cosa más En la siguiente Clase Pero la batalla Más importante En la historia Del mundo Antiguo Es la batalla De Kadesh Ustedes me dirán Por qué Solo les diré Una cosa Es la primera Batalla En la historia De nuestra Especie Humana En donde Se firmó Un pacto Bilateral De paz Eso que se suele Firmar ahora Un pacto De no agresión Entre dos Países Limítrofes Bueno La primera vez Que se firmó Algo así En la especie Humana Fue entre Los titas Y los egipcios En la batalla De Kadesh Pero hablaré De eso Con propiedad Y profundidad Más adelante En la siguiente Clase Ahora Quiero que Nos concentremos En el mapa Estos dos Imperios Uno en el norte Y uno en el sur Tienen Un Una frontera Común Ok Miren ustedes Esta región Esta región A la izquierda Que voy a marcar Aquí con mi lápiz Es el mar Egeo El mar Egeo Contiene Un archipiélago De islas Es decir Muchas Pequeñas Islas Que conocemos Como islas Griegas Que en el mundo Antiguo Cada una De esas pequeñas Islas Era un reino Individual Pequeñito Estamos hablando De por lo menos 50 islas Diferentes Si se puede ver Las pequeñas islas ¿Verdad? Perfecto Gracias Ahora ¿Qué es Lo que sucede? Aproximadamente Entre el año Entre los años 1300 Al 1200 Antes de la era común Esta zona Que yo he marcado Como mar Egeo Experimenta Problemas Muy serios De estabilidad Social Política Y económica Siempre que hay Problemas Políticos Esto se traduce En caos Anarquía Social Y por supuesto La consiguiente Crisis económica ¿Cierto? Si no miren Venezuela Miren Cuba Miren el Perú Hay un problema Político El problema Político Va a desencadenar Insatisfacción Social Marchas Protestas Robos Y por supuesto Va a desencadenar En una crisis Económica Que Hace Una crisis Aguda Hace que la gente Se vaya de sus países Entonces De Estas islas Muchos de ellos Se fueron Se fueron A los dos imperios Que tenían más cerca Egipto Y Ati Los egipcios Tuvieron una ventaja Y es que Los que venían A atacarles Venían Solo por el mar Entonces Los egipcios Presentaron Presentaron Su defensa En la costa Y no permitieron No permitieron Que los que venían Que ya habían sido avistados Desde lejos Por sus embarcaciones No permitían Que desembarquen En la playa Eran atacados Por los egipcios Eso lo tenemos En los Reliones De Medinet Habú Y Entonces Ellos Atacaban A los A los que A los griegos Que querían venir Por una mejor Calidad de vida Y los echaban De sus fronteras Pero la misma suerte No tuvo el imperio y tita ¿Por qué? Porque Si bien es cierto Voy a borrar ahora Las flechas egipcias ¿Está bien? Porque si bien es cierto Algunos Atacaban Por mar Otros Venían por tierra Entonces Ya tienes Un gran problema Militarmente hablando Los que han sido militares Saben esto Militarmente hablando No puedes Fragmentar tu ejército De tal manera Que lo desestabilizas Cuando el imperio y tita Recibe El ataque De Las islas griegas Y les hago recordar Aquí Que los griegos Peleaban muy Pero muy bien No hablo solo De los espartanos Hablo de todos Los demás Estos tipos Se especializaban En la guerra Los atenienses Etcétera Todos ellos Peleaban muy bien Ellos Atacan El imperio y tita No solo por mar Sino también Por tierra Entonces Al ser atacado Por varios flancos En simultáneo Tienes un Enorme problema Táctico Porque si vienen Por un solo flanco Te defiendes Tal como hicieron Los egipcios Refuerzas tus líneas Y Lo conviertes En un lugar Infranqueable Pero si te atacan Por diferentes lugares ¿Cómo divides Tu ejército? Si tienes Diez ejércitos Pequeños Peleando en simultáneo Contra ti Pues bien Eso es Lo que Atacó El imperio y tita Y eso fue Lo que lo llevó A su ocaso Es decir El ataque Colectivo Simultáneo Sostenido En el tiempo Porque por un tiempo Pudieron aguantar Los hititas Pero no Iba a durar Para siempre Y es así Como el imperio hitita Va debilitándose Hasta caer Pero antes de caer Pero antes de caer Volvemos al mapa ¿Qué es lo que pasa Con los hititas Que saben Que su imperio Va a caer Huyen Aquí A Canaán Es decir Dado Que los Pueblos del mar Como se les llamó A los griegos No atacaron Ya más A los egipcios Entonces Lo que hacen Los hititas Para salvar Su vida Es huir A un lugar Más seguro Y se van A las montañas De Canaán Y en las montañas De Canaán Encuentran ellos Seguridad Ahora Pregunto ¿Se entendió Cómo es que llegan A Canaán? ¿Alguien tiene alguna duda Pregunta Incertidumbre Profecía Palabra clave O algo por el estilo A ver Luis Capoena Y luego Ronnie Hernández Adelante Luis Profe Esto también Influye en el tema De que Egipto También dejó De proteger Era Canaán ¿No? Se resguardó En sí Y olvidó Sus provincias Y también También una Una pequeña Este Yo había leído También que Bueno hay estudios Que dicen que Troya misma También era hitita Y que Estos conflictos En las islas griegas Este también Como se dice La odisea Bueno la iliada Como se cuenta También forma parte De este conflicto De este tiempo ¿No? En el cual Atacan a Un pueblo hitita Lo destruyen Y los institutos También huyen ¿No? En este caso Totalmente Totalmente De acuerdo Con lo que dices Exactamente Para los que No están Ubicados Troya Pertenece A lo que Nosotros Conoceríamos Como el Imperio hitita Y Troya Se puede ir A visitar El día de hoy De hecho El próximo año Vamos a ir A Troya En un tour A Turquía Vamos a estar En Troya En Esmirna En Éfeso En la Odisea En Filadelfia En En las Ciudades Del Apocalipsis Ok Si tienes Toda la razón Querido Luis Toda la razón Ronnie Tu comentario Por favor Abre tu micrófono Que Turquía Para Bueno Según lo que estoy Viendo el mapa Comparando Que Los hititas Y rutias A este tiempo Serían los Que es Los Turquías Exacto Hoy en día Es Turquía Ok Ese era Mi Comentario Perfecto Ok Marcelino Marcelino Adelante Si Hola Buenas noches Para los que Quieren Ampliar un poquito En History Channel En Youtube Hay varios Videos Sobre la historia De los pueblos Del mar Y como atacaron A los hititas A los egipcios A los cananeos Y a todos Los pueblos Del área En el siglo XIII Antes de Cristo Y hubo Un declive De todos Esos pueblos Entonces Hay varios Videos Que están Muy interesantes En Discovery Channel Y en Youtube Y lo puedan buscar Que genial El dato Que nos acabas De dar Marcelino Muchas gracias Ojalá que los compañeros Tengan Tiempo Para poder ver Esto Como La convulsión Social Así como hoy La convulsión Social Obliga a los Venezolanos A salir del país Porque Bueno Exactamente Lo mismo Pasa En aquella época Con los Las numerosas Pequeñas islas Griegas Se están yendo A otro lugar Pero ellos No van De buena fe Pues Los griegos Van Como en el mundo Antiguo A tomar A la fuerza La tierra Entonces Como Como Atacan El imperio hitita Por tierra Y por mar Es mucho más difícil Defenderse Y es mucho más sencillo Para los Para los egipcios Defenderse Entonces Cuando después De cierta cantidad De años De haber Soportado Los embates De los pequeños Ejércitos Griegos Los hititas Y ya no dan más Los pobladores Ya no No el ejército La gente común Y corriente Del pueblo Sabe Que si los griegos Entran Van a matarlos Porque ellos Van a ocupar Sus casas Van a Van a quedarse Con sus casas Con su tierra Con sus animales No les van a permitir La vida A lo mucho Les permitirán la vida A las jovencitas A las niñas Para Para que sean Sus mujeres Y sus esclavas Entonces ¿Qué es lo que hacen Los padres de familia? Lo que harías Tú y yo Vámonos de aquí Antes de que entren Y nos maten a todos ¿A dónde nos vamos? Al lugar más cercano Que tenemos Que es Canaán Y nos instalamos allí Nos vamos a las montañas De Canaán Y allí nos van a llegar Estos Bárbaros Estos Bueno, no bárbaros Estos Pueblos del mar Y es así Como llegan Los hititas A Canaán Esto es muy importante Para mí es Fundamental Que esto quede claro Porque cuando La gente no sabe No tiene el mapa En la mente Cree que los hititas Están re lejos Como de Estados Unidos De Ecuador ¿Me entienden? Y dicen ¿Cómo van a ser los hititas? Los hititas No pueden ser los de la Biblia Los hititas eran un imperio Y los hijos de Jet De la Biblia son otros Porque están muy lejos Pero es que no tienen El mapa en la cabeza Ni saben De los problemas Coyunturales Sociales Que experimenta Ese pueblo Nosotros sabemos Esto Por La cultura material Es decir Los mismos tipos De jarrones Que se hacían En el imperio hitita Aparecieron en Canaán Los mismos enterramientos Que se hacían En el imperio hitita Se realizan Luego en Canaán ¿Eso qué significa? Que la misma gente Que estaba en el imperio hitita Bajó a Canaán Así de sencillo Se llevaron Con ellos Sus costumbres Por eso Es tan útil La arqueología Y por eso Ven Que yo les he mostrado Libros completos O revistas Hechas en Israel Donde se estudia Hititología Porque es imposible Que los miles De hititas Que llegaron A Canaán No hayan impactado En toda esa cultura De hecho Llegaron antes Que todos Los demás Y se hicieron Dueños de la tierra Como veremos Más adelante Cuando empiezan A llegar los hebreos Los dueños de la tierra Son los hititas Ya habían llegado En el año 1200 Antes de Cristo Los israelitas Empiezan a llegar En el año 1000 En el año 900 Pero tenemos creo Dos manitos más levantadas Miguel Lozano Y luego Santiago Ortiz me parece Buenas tardes Profesor Una pregunta Acerca de este Éxodo que tuvo Tuvieron los hititas Al llegar a Canaán ¿Existía el panteón De dioses Que tenían O es exclusivo A Canaán Con los hititas Que lo trajeron De donde estaban En el mundo Querido Miguel En el mundo antiguo Siempre existió Un panteón de dioses Es decir Siempre existió Muchos dioses Como un dios jefe Ahora Los hititas Tienen una Particularidad Que los diferencia De todos los demás Pero eso Lo trataremos Cuando veamos El concepto De dios Entre los hititas Muchas gracias Un placer Miguel Santiago Ortiz De Colombia Adelante Iba a ser casi La misma pregunta Profe Pero bueno Estamos viendo Casi que la decadencia Del imperio hitita Pero ellos También tuvieron Como tú lo mencionas Fueron un imperio Tuvieron una época De mucho esplendor Y poderío Por supuesto que sí Los siglos Diecisiete Dieciséis Quince Eran Muy fuertes Muy grandes Habían conquistado Muchísimos pueblos Toda la meseta De Anatolia Y llegaban Incluso Llegaron Hasta El reino De Mitanni Eran Por eso Hice el comentario Hace unos instantes Eran tan fuertes Que fueron El único Escuchen esto El único imperio Que logró Vencer a los egipcios Luego los egipcios Nunca fueron vencidos Hasta el año Seiscientos Antes de Cristo Por los persas Pero Pero Ya estamos hablando De un De un egipto Distinto Diferente Estoy Nosotros Aquí Con los hititas Estamos hablando Del imperio egipcio El duro El fuerte El de Ramsés ¿Me entienden? El del gran guerrero Ramsés Ese Ese Egipto Fue el que venció El más fuerte El más hostil El más pesado Ese Egipto Fue el que venció Los hititas Eran un gran Imperio Muy bien organizado Construcciones Muy fuertes Y mejoraron El Los armadistas Elementos De la época Mejoraron El arco De la flecha Mejoraron El carro Por caballo Sí, adelante Y para agregar Lo que está preguntando Miguel ahorita El concepto Del dios El que llega A Canaán ¿Lo traen Los hititas? ¿O ellos tenían Otro dios principal? En cuanto Al tema De la religión Y el concepto De divinidad De los hititas Lo trataremos En una clase En particular Así que En este momento Preferiría No adelantar El concepto Si me permite Pero spoiler Pero spoiler Sí, no No quiero Spoilear Ok, perfecto Gracias Muy bien Bien Entonces Hay tres manitos Más levantadas Henry Joen Eric Cabrera Y Lautaro Fopiano Así es Sobre el mismo Tema Que se estaba Hablando Del poderío Que tuvo Este Imperio De los hititas Este Yo sé Que ellos Tuvieron un enfrentamiento También con los egipcios Pero ¿En qué momento Ellos empezaron A decaer? Porque llegó Un momento Que fueron Desapareciendo Entonces ¿Qué provocó eso? ¿Qué fue esa batalla Que tuvieron con los egipcios? No A ver ¿Quién estuvo atento? ¿Y quién Le dice a nuestro compañero Por qué Fueron cayendo? Los pueblos del mar La invasión De los pueblos del mar En este caso Hati El imperio hitita Cuya capital Es Hatusa Fue invadido Por mar Y por tierra En reiteradas Ocasiones Y en combates Sostenidos Que se repetían Una y otra vez Fue una batalla De desgaste ¿Sí? No fue un combate De una sola vez Fue una guerra De desgaste Y hasta que llegó El momento En que los hititas No pudieron Soportar más La El embate De estas Eran como Como Abejas Que atacaban En diferentes lugares A la vez No pudieron Aguantar más Y ese fue el motivo Apreciado Henry Entonces Ahora le damos El pase A Henry Cabrera Sí Buenas noches Gracias maestro Y compañeros Quizá mi pregunta Es un poco ingenua Pero Va Luego de la Emigración De los hititas Hacia Canaán ¿Quiénes Habitan Canaán? A los que nosotros Llamamos Canaíitas ¿O a un grupo Étnico Específico O a un subgrupo Determinado? Esa es mi pregunta Maestro A ver Canaán Es un lugar Pequeño Pertenecía Era una especie De apéndice De Egipto Pero cuando Los egipcios Tuvieron que Defenderse Ante los pueblos Del mar Lo primero Que defienden Es su capital No Canaán Si Canaán Cae No me importa Porque Canaán Al fin y al cabo Es una Provincia Satélite Los egipcios Defienden su capital En Canaán ¿Quiénes habitan? Antes de que Lleguen los cananeos Pequeños Enclaves Étnicos A quienes Solamente Conocemos Hoy en día Como cananeos No tenían Escritura Entonces No tenemos Gran evidencia De ellos Sabemos que Vivieron allí Porque hay restos Materiales Pero cuando Llegan los Hittitas Ya llega Gente Sofisticada Llega Gente Organizada Gente que Está acostumbrada A vivir En En un Imperio Gente de Ciudad Que está Acostumbrada A vivir Con leyes Que está Acostumbrada A vivir Con Con determinada Religión Con administración De tierras Entonces Y además de esto Que llegan Con Contacti No solamente Se va De Jati El pueblo Llano Hay mucha gente De ejército Que también se va Y llegan Entonces Ellos llegan Digamos Con cierta Fuerza Y cierto Poder Y Acaban Apoderándose De la tierra Sin ir muy Lejos Es más o menos Lo que hace Lo que hizo Israel Hace Hace 70 Años Con los Palestinos Los Palestinos Habitaban Israel Los Árabes Pero Era gente Sencilla Eran Campesinos Eran Campesinos Que su Su Única habilidad Era labrar La tierra Y no Lo hacían Muy bien Cuando llegan Los actuales Judíos Llegan Con dinero Desde Europa Llegan Con poder Y llegan Pisando muy fuerte Que es lo que hicieron Les quitaron La tierra Y los Redujeron A un pequeño Gueto Que hoy Conocemos Como La región De La región Palestina De La autoridad Palestina Pero es Exactamente Lo mismo Que pasó Con los Hititas Y los Cananeos Nativos Del lugar Un placer Y nuestro Hermano Lautaro Adelante Buenas noches Profesor Una consulta Hizo usted Mención A los Aportes De la Arqueología Que estudiando Las cerámicas Nos permite Descubrir La influencia De otros Pueblos Hace poco Estuve leyendo Un libro De Trude Totan Creo que Así se llama Una arqueóloga Que estudió Mucho A los Fenicios Y ella Y a los Filisteos Y ella Hablaba de Estudiando la Cerámica Filistea Descubre Influencias Del Egeo De Egipto Algo Similar a Lo que usted Decía Y si mal No recuerdo Los filisteos Son uno De estos Pueblos Del mar ¿No? Estamos hablando De la misma Época Total De la invasión De los Filisteos En esta época Quiero saber Si estoy bien Ubicado Estás Perfectamente Bien ubicado Lótero Los Filisteos En la Biblia Hebrea Se le llama Con el nombre Colectivo De filisteos A cinco Pueblos Del mar Distintos No son Lo mismo En la Biblia A todos Se les llama Filisteos Pero no son Lo mismo Son cinco Las ciudades Filisteas De la Biblia Ashdod Ashkelon Gaza Gad Y Ekron Cinco ciudades Esas cinco ciudades Son habitadas Por cinco Pueblos Distintos Pero que todos Hablan en común Griego Y son cinco Pueblos Que llegan A Canaán Llegan a Canaán Y se instalan Allí Con mucha fuerza Por supuesto Los hebreos Jamás pudieron Vencerlos A los filisteos En la Biblia Hebrea Se le llama Pelishtim De manera Colectiva Pero Ellos eran Diferentes Pueblos Y pasa Exactamente Eso En la misma Época 1200 Los filisteos Llegan A las costas De Canaán En el año 1200 Misma época En que sus Contemporáneos Y sus Coterráneos Están atacando Están atacando El imperio Hitita Como ven Antes Antes Que los hebreos Llegan a Canaán Los hititas Y los filisteos Los hebreos Son los últimos En unirse a la fiesta Y luego ellos dicen Que son los conquistadores Por eso Que es un tanto Inocente Ingenuo Creer Esto Si no saben Si solo lees La historia Contada por los israelitas Claro Vas a creer Que ellos son Los conquistadores Pero si lees Historia Y arqueología Desde un punto de vista No No Intencionado Entonces Vas a encontrar Que es diferente Elizabeth Oliveros Adelante Y continuamos Con la clase Ok Hola profe Hola querida ¿Cómo estás? Bien Gracias Bueno Mi pregunta Tiene que ver Con Si esa Usaba La palabra Invasión No la palabra Integración Y me llama la atención Porque Bueno Siendo que Este pueblo Itita Tenía Una superioridad Bélica Una superioridad Tecnológica Una superioridad Organizacional Este pues No sé Eso me hace pensar Otros escenarios La superioridad física De los europeos Y la superioridad Numérica Sí ¿Cuál será esto? Hay vestigios O hay Vestigios Arqueológicos De que Hubo Una invasión Una guerra Una penetración Bélica Una confrontación O Como Como Israel Como El pueblo hebreo Fue entrando Y se fue mezclando Y pues Fue una integración Querida Elizabeth No pudo haber guerra Porque los pueblos de Canán No tenían armas Solo tenían Palos Y piedras No, no, no Me refiero Entre los pueblos del mar Y los hititas A ver Los pueblos del mar Atacan el imperio De Hati Ok Que era superior En capacidad bélica Era superior En capacidad Tecnológica Y organizacional Hati Eran Superior Pero el problema Es que esto fue Una guerra de desgaste Entonces Las Los pueblos del mar Llegaban en oleadas Tras oleadas Tras oleadas Durante cuatro décadas Seguidas Ok Entonces Fue desgastando A tal nivel Las fuerzas Militares Tecnológicas Y el recurso humano En Hati Que llegó el momento En que ya no podían Defenderse Y es así Como cuando están Ya Ante una inminente Ante un inminente Desplome De su Imperio Es que miles De hititas Huyen Hacia Canaán Hacia el norte De Canaán Hacia las montañas Y se instalan En las montañas No van A la costa Porque en la costa También están Los mismos Que los han atacado Que son los filisteos Entonces se quedan En las montañas Arriba En la sierra En las serranías Y ahí es donde Echan raíces Los hititas Ahora Los hititas llegan Y Combaten Con los Indígenas Con los La gente autóctona De Canaán La respuesta es No No combaten Porque los autóctonos De Canaán Están muy retrasados En cuanto a Tecnología militar Y todo eso Claro Llegan simplemente Y son Demasiado fuertes Como para siquiera Presentar oposición Una incursión pacífica Así es Así es Totalmente El otro punto es Si es posible Hacer una línea De tiempo Con los Eventos Importantes De todo este Acontecer Del Periódico O del Pueblo En relación A la Biblia Te refieres No No Sobre Estos Estos Deos Si Bueno Yo he mencionado Simplemente Las fechas Pero Voy a Elaborar Una Una línea De tiempo Y Y se las voy a presentar A la próxima clase Pero Está muy bien Muy bien Lo que A mí se me ha pasado El no hacerla Pero es muy Muy importante Lo que Tú estás Sugiriendo Gracias Elizabeth Ok Vamos a seguir Adelante Entonces Para Ya en breve Terminar Disculpen Un segundo Por favor Bien Importancia De la Hittitología Para la Interpretación Bíblica Antes De la restauración De los Hittitas A su lugar Apropiado En la historia Mundial Recuerden que Estuvieron 3000 años Enterrados Un proceso Iniciado En el siglo XIX Solo se Conocía De los Hittitas A través A través De referencia De textos Bíblicos Dispersos Que en su Mayoría Los identificaban Como un pueblo Que vivía en Canaano Nada más Desentrañando El rompecabezas De quiénes Eran estos Hittitas De la edad De hierro Y cómo Podrían estar Relacionados En todo caso Con los Hittitas Antología Además Tiene Y continúa Ofreciendo Un rico Depósito De datos Que enriquece Nuestra comprensión De los Orígenes De la Biblia Como libro Y de los Israelitas Como pueblo La profesora De la Universidad De Emory En Estados Unidos Billie Jean Collins Ha argumentado Que los Hittitas Bíblicos Están Conectados Con los Hittitas De Anatolia Mediante La fusión De hilos De tradición Literaria Referencias Bíblicas Que no Podemos Dejar De lado Generalmente Se aceptan Que corresponden A estos Hittitas Vayamos A las Hittitas Bíblicas Por favor Primera De Reyes Capítulo 10 Versículo 29 Yo les voy A pedir Que me Ayuden A leerlas A ver Erasmo Salvador Tendrías La gentileza De leer El primer Versículo Puedes Leerlo Desde la Pantalla Si gustas Y luego Le pediré A Vero Aguilera Que lea El segundo Versículo Que está Abajo Adelante Erasmo Abre tu Micrófono Si Primera De Reyes 10 29 Y venía Y salía De Egipto El carro Por 600 Piezas De plata Y el caballo Por 150 Y así Los adquirían Por mano De ellos Todos los reyes De los Hittitas Y de Siria Muchas gracias Vero Adelante Sí Claro Que sí Segunda De Crónicas 1 17 Y subían Y compraban En Egipto Un carro Por 600 Piezas De plata Y un caballo Por 150 Y así Compraban Por medio De ellos Para todos Los reyes De los Hittitas Y para los Reyes De Siria Muchas gracias Como ustedes pueden apreciar Estos textos son Paralelos Es decir Hablan prácticamente Del mismo evento Ahora pediré la ayuda De nuestro compañero Arnold Adelante El texto que vamos a leer Es Segunda de Reyes Capítulo 7 Versículo 6 Adelante Arnold Porque Jehová había hecho Que en el campamento De los sirios Se oyese Estruendo De carros Ruido De caballos Y estrépito De gran De gran ejército Y se dijeron Unos a otros He aquí El rey de Israel Ha tomado A sueldo Contra nosotros A los reyes De los Hittitas Y a los reyes De los egipcios Para que vengan Contra nosotros Bien Miren Miren lo que está leyendo Nuestro compañero Arnold Aquí se está hablando De una guerra Y se dice Que los reyes De los hittitas Están contra ellos Ok Vamos a Un siguiente versículo Voy a pedirle Por favor A José Marcel Que nos ayude Con la lectura En Primera de Reyes 1.11 Y Luego A Manuel Ventura Con jueces 1.26 Adelante José Marcel Gracias profesor Pero el rey Salomón Amó Además de la hija De Faraón A muchas mujeres Extranjeras A las de Moab A las de Amón A las de Dom A las de Sidón Y a las Hittitas Muchas gracias Manuel Ventura Y se fue el hombre A la tierra De los Hittitas Y edificó Una ciudad A la cual llamó Luz Y este es un hombre A Estradón Jueces 1.26 Gracias El último verso Donde dice Se fue el hombre A la tierra De los Hittitas Y ya está hablando De Kanan No está hablando Del Imperio de Hat Ahora Yo les envío Una lectura El día de hoy Si No espero Que la hayan leído Por supuesto Pero les envío Una lectura En una de las páginas En una de las páginas Figura Lo siguiente Miren En una de las páginas Figura Esto Lista De los Reyes Hittitas Esta es la lectura Que yo les he enviado 65 páginas Bien Vamos a abrir la Biblia En Génesis capítulo 14 Por favor Génesis capítulo 14 Génesis capítulo 14 En Génesis capítulo 14 Dice así Miren Acá yo lo tengo Lo voy a marcar En amarillo Dice así Aconteció en los días De Amrafel Rey de Shinar Shinar es Babilonia Por si acaso Rey de Elasarioc Rey de Elasar Quedorlaomer Rey de Elam Y Tidal Rey de Goim Goim no es un lugar Goim Significa Pueblos Los Goim Los Goim Significa Pueblos Pero ¿Quién es ese Tidal? Y ese Tidal Aparece aquí Es el Rey Tudalia Los Especialistas En Ititología Han identificado A A Este Rey Tudalia Insisto Esta lectura Ustedes la tienen ¿Ok? Está En una de las primeras Páginas La lista de los Reyes Ititas Los especialistas En Ititología Han Identificado A este Rey Mencionado En Génesis 14 Llamado Tidal Rey de los Goim La palabra Goim Aquí hay varios Que saben hebreo Entonces Van a entender Perfectamente Lo que digo La palabra Goi Significa Extranjero Goim Es el plural Significa Pueblos Extranjeros Entonces ¿Quién es ese Tidal Rey de los Pueblos Extranjeros? Podría ser Cualquiera Pero El Nombre Más Parecido El Nombre Más Parecido De Este Rey Tidal Es el De Tudalia O Tidalia Rey De Jati Así es que Parece ser Así como la lectura Que hizo nuestro Compañero En donde se dice Que los Reyes De Jati Hacen la Guerra También Allí En Israel Parece ser Que esto Guarda Realmente Una memoria Muy antigua Y que Extraída Por los Hititas Es decir Lo que yo les voy a A mostrar Más adelante Es que Los Hititas Nosotros Tenemos Un libro Y ese libro Es la Biblia La Biblia Te narra Todo Desde su Punto de Vista Bíblico Desde el Punto de Vista De los Hebreos Pero no Pueden Evitar Sacar De la Ecuación A los Hititas Porque los Hititas Son Extraordinariamente Importantes Entonces Ellos Los Hititas Llegan A tal Punto Que Se Llegan A confundir Con los Hebreos De hecho Jerusalén Es Hitita Jerusalén Es una Ciudad Hitita No profesor Yo he leído Que son Jebuseos Jebuseos Es un Apodo Jebush Significa Secos Jebush O Jebushin No es un Nombre Es un Insulto La palabra Jebush Significa Seco O Receco Y es Una Forma De Insultar De Menospreciar A otro Pueblo Como decir Los Cojos Los Mancos Que se yo Los Secos Los que No Los que No se Multiplican Los que No tienen Hijos Las Mujeres Que No dan A luz Eso Es un Pueblo De Gente Seca Eso Es Los Jebushin No Es Un Un Una Designación De Un Pueblo Es Un Insulto Entonces Pero Nosotros Sabemos Que El lugar Que Ocupan Estos Llamados Jebushin O Jebuseos Es Jerusalén Y Sabemos Por Evidencia Arqueológica Jerusalén Pertenecía A los Hititas Sino Que Creen Que Hacia Ahí A vista Recuerdan Ustedes El Rey David David Sale A La Terraza De Su Casa Y A vista De un Tiro De Piedra Ve Una Mujer Desnuda ¿Quién Es? Betsabe El Esposo De Betsabe Es Hitita Eso Significa Eso Significa Que Los Hititas Viven Tan Cerca Al Palacio Del Rey Tan Cerca Al Palacio Del Rey Que El Rey Solo Necesita Asomarse A su Balcón Para Ver Donde Viven Los Hititas Así De Cerca Viven Y Además Viven Tan Cerca Al Rey Que El Rey Manda Llamar A Aurías El Hitita Y Le Da Un Encargo Personal E Importante Al Rey De Ida Y El Rey Lo Manda Con Otro Mensaje De Vuelvo Es decir Algo 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 Cierto Tiene El Relato Cuando Dice Que Los Israelitas Toman Jerusalén Y David Les Dice Quien Quiera Quedarse Puede Quedarse Pero Le Pedimos Que Se Una A Nuestra Forma De Adorar A Dios Y Si No Le Pedimos Que Se Vayan No Dice Que Los Matan Dice Que David Hace Algo Extraordinariamente Raro Porque Eso No Es Normal En El Mundo Antiguo Si Tú Tomas Una Ciudad Los Matas Eso Pasan En Toda La Biblia Pero Ellos Toman Jerusalén Y David No Les Dice Que Nos Va A Matar Le Dice Quien Quiere Quedarse Puede Quedarse Y Puede Quedarse Pero La Única Condición Que Podemos Es Quedar En Jehová Y Si No Pueden Adorar Jehová Entonces Por Favor Váyanse Qué Tipo De Toma Qué Tipo De Toma De Ciudad Es Esta Eso Es Sumamente Extraño Pero Esto Responde Precisamente A Están Siendo Tomadas No Son Cualquier Pueblo No Son Como Los Pueblos Que Antes Han Tomado Los Israelitas Donde Dice Que Mataron Al Padre A La Madre A Los Hijos A Los Bebes De Pecho Están Los Animales En Este Caso No Matan En Este Caso Perdonan A Todos Y Esto Por Supuesto Es Porque Hay Una Enorme Deuda Cultural De Los Hititas Muy Bien Hay Mucho Más Que Decir Pero No Voy A Continuar Aquí Hemos Visto Algunos Versículos Hemos Visto La Forma En Que Cae Jati Y Yo Pienso Que Hasta El Día De Hoy Es Suficiente Para Haber Avanzado Más Información Es Posible Que Más Bien Nos Sature Ronnie Hernández Desea Hacer Un Comentario Adelante Ronnie Si El Comentario Es Que En La Biblia Jerusalén Quinta Edición Aparece Ahí El Nombre De Los Hititas Como Pidal Ajá Excelente Eso Era Mi Comentario Para Que Asimismo El Que Tenga Esta Biblia Pues Le Eche Mano También Si Tengo La La Biblia Jerusalén Quinta Edición Para Mí Es Una De Las Mejores Que Hay Es Una Excelente Biblia Así Es Bien Si No Hay Otro Comentario Richard Adelante Puedes Presía Precisamente Con Logititas cliff Agur Amorreos Cananeos Etc Claro Yo sé que deuteronomio Es más posterior quizás A los otros Libros Pero Es que me llama la atención Que hay tantas Naciones En ese espacio si los hitistas fueron los que conquistaron controlaron, cómo es que hay siete naciones y este autor de Deuteronomio pone esto no me parece creíble saber lo que le quiero decir que en un espacio tan pequeño hayan siete naciones ¿me entiendes? no lo logro comprender me parece interesante tu pregunta y como bien me has dado oportunidad la contestaré en la próxima sesión y la última intervención de Marvin Escayao hola Marvin, buenas noches, adelante por favor buenas noches profesor saludos, solamente un comentario de personales que casi no había estudiado el antiguo testamento de esta manera, entonces para mí es muy revelador todo lo que está dando a conocer y por ello quería agradecerle por ese espacio y por este este curso, únicamente era eso profesor César, muchas gracias gracias Mario, bueno recién empezamos realmente lo bueno recién viene a partir de la segunda clase a partir de la segunda clase vamos ahí sí a experimentar algunas crisis algunas crisis de lo que pensábamos y lo que tenemos que reformular muy bien, muchas gracias a todos por vuestra presencia su participación en este curso y sobre todo su colaboración hola Pam ¿cómo estás? no te había visto qué gusto verte muy bien nos vemos la próxima semana bendiciones cuídense adiós y no te había visto aTULA aTULA en la actualidad no te había visto que te había visto